hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estaremos probando la cámara sony a 6.000 ya que me la compré hace algunos días estaremos probando fotografías tipo retrato y exteriores y para ello me traje a una modelo a mi hermana hola a todos mi nombre es Evelyn y en la descripción del vídeo mi hermana les va a dejar las cuentas donde pueden encontrarme en instagram y en twitter así es amigos ya saben así que en la descripción del vídeo les dejo el enlace para la cuenta de instagram de mi hermana pueden visitarla ya que tiene algunas fotografías interesantes así que sin más hablar vamos con las fotografías y y Música Tengo que admitir que cometí un error, hace aproximadamente un mes compré esta cámara, la Sony A6000 Y ahora resulta que Sony lanza la nueva versión, la A6100 Pues la verdad me siento un poco decepcionado conmigo mismo por no haber esperado Pero como iba a saber yo que Sony iba a lanzar las nuevas versiones de cámara Es un dato interesante Así mismo tengo que decir que eso no le quita lo bueno a esta cámara Esta es una cámara excelente, más para iniciarse en esto de la fotografía Y por eso mismo estamos haciendo algunas pruebas con el lente kit Que es el que trae de por si ya incluido en la cámara Y ya veremos como iremos mejorando los lentes Quizás comprar un lente con una apertura, una mejor apertura O quizás unos accesorios adicionales para mejorar la captura de esta cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Algo a tener en cuenta cuando compras una cámara fotográfica son algunas especificaciones muy importantes como por ejemplo el formato de video y la resolución en la cual puedes grabar el video o la fotografía. Por ejemplo si quieres una cámara fotográfica de video debes de tener en cuenta que por lo menos tiene que grabar en una resolución Full HD que esto significa 1920 x 1080 píxeles. Y algo a tener en cuenta es la tasa de fotogramas a la que esta puede grabar. Para mi es muy importante que una cámara fotográfica grave por lo menos a 60 cuadros por segundo a 60 fotogramas. Porque con esto puedo crear un pequeño slow motion o una pequeña cámara lenta. Si la cámara no graba 60 fotogramas me quedaría 30 fotogramas y eso no me funciona para crear la cámara lenta. En el caso de fotografía pues cada cámara va a variar ya que también depende mucho del lente que estés usando. Hay lentes de gran angular, lentes teleobjetivos o de mayor nitidez. En este caso estoy usando el lente kit que ya viene con la cámara que es el 16-50 milímetros que en realidad no es un lente muy luminoso porque tiene una apertura de 3.5 a 5.6. Hay lentes más luminosos como por ejemplo a 1.8 o a 1.4. Para fotografía y retrato a veces es bueno utilizar un 50 milímetros a 1.8 o incluso un 30 milímetros o 35 milímetros a 1.4. Siempre he pensado que una cámara fotográfica no hace que destaques en la fotografía. En realidad eso lo haces tú dándole tu propio toque, dándole tu propia perspectiva. Y así que una cámara fotográfica no hará o una mejor cámara fotográfica no hará a que tú tengas o no buenas fotografías. Está claro que a veces tenemos muchas limitantes y eso hace que una cámara fotográfica más preparada nos dé esas opciones para poder jugar con los ajustes y las funciones. Espero que te haya gustado este video y recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que ésta te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Asimismo me puedes seguir en las redes sociales acá en la descripción del video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!